La vida nos ha tratado tan bien. Sí, qué bueno que siempre tenemos un trabajo para no morirnos de hambre como actrices. Ay, esta oficina me encanta. Esta constructora es tan prestigiosa, tan linda. Por un momento pensé que al cambiarnos de jefe nos iban a cambiar también a nosotras. Ay, Marilu, yo también pensé lo mismo. Felizmente que eso no pasó. Bueno, el señor Mario no era buena gente, pero... creo que Miguel Ignacio es mejor. Mucho mejor. El señor es más joven, más guapo y con más actitud. ¿Y es tan bueno con nosotras? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Buenas tardes, querido jefe. Buenas tardes. ¿Ya está mejor su segreta? Un poco mejor, aunque todavía siguen cuidados intensivos. Ay, qué penita. Debe estar usted sufriendo mucho. Profundamente. ¿Necesita consuelo? Bueno. Ay, Marilu, contrólate. Un simple abrazo de solidaridad. Ay, ya. Ay, cuánto lo siento. Yo también. Bueno, chicas, tengo que recoger unos papeles y volver a salir. ¿Sí? ¿Permiso? Permiso, señor. Permiso. Ay. Par de locas. Ay, amiga. Tengo algo que confesarte. Dime. Ay, creo que me estoy enamorando de nuestro jefe. ¿Estás enamorada del señor de las casas? ¿No crees que exagera? Ay, para nada. Si es el hombre perfecto. Bueno, pero Marilu, piénsalo bien, porque él está casado. Ay, ¿y eso qué tiene? Para el amor no existen barreras. Además, los jefes siempre terminan enamorándose de sus secretarias. Yonet, ¿qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? ¿No te alegras? Al fin encontré el amor de mi vida. Yo también. Ah, no. Ay, ¿por qué no me lo contaste antes? Porque no me diste tiempo. Pero ya dime, ¿de quién se trata? Marilu, estamos en problemas. Creo que nos hemos enamorado del mismo hombre. ¿Qué? Lo siento, Marilu, te lo iba a contar antes, pero tú me ganaste. Y yo no quiero dejar de ser amiga tuya, pero tampoco puedes contarte mis sentimientos. No, está bien. Son cosas que pasan. Prométeme que no vamos a dejar de ser amigas por esto. Pierde cuidado. Además, es normal que te guste mi Ignacio. Es un partidazo. Ay, qué bueno que no te molestes. Pensé que me ibas a odiar. Ay, ¿cómo te voy a odiar si somos amigas? Ay, amiga, lo triste va a ser cuando Miguel Ignacio me elija a mí. Ay, no quiero que te sientas mal. ¿Y quién dice que te va a elegir a ti? Es obvio. Yo tengo más... ¿A tributo? Ay, Marilu. Miguel Ignacio va a ser mío. ¿No te has dado cuenta de cómo me mira? Claro que me he dado cuenta de cómo te mira, con indiferencia. Porque yo le gusto. En tus sueños. Y va a ser mejor que te vayas olvidando de él. Porque yo voy a ser la próxima señora de las casas. ¿Ah, sí? Vamos a ver quién gana, pues.